¡Juan! ¡Tecla! ¡Salud! 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 ¿Qué haces Teclín? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Vos cómo va? Acá en el taller de Sombrero de Lucas. ¿Todo lindo? Sí. Todo muy lindo. ¿Qué tiempo? Sí, raros. ¿Qué hacemos? ¿Tocamos un candombe? ¡Ahora! ¡Dale! ¡Qué! ¡Qué bueno! Cerca del río arde la ciudad. Estuve esperando verte salir. La noche empezó de nuevo. Con el sol. Y cantando. Estuve esperando verte salir. El día grave volvió a venir. Sigue, pasa el tiempo. En el barrio se hace oír. Es el toque de algo. Muero. Repite. Esa frase de repite. Chica toca el chico. Y piano va queriendo. Lingá y madera. L próximos días. Longa y madera. Nos levantan. La invitation. Esa frase decía. Angie Santécia. Y laemptad... Como un fuego se arma el ruedo Y sigo esperando verte salir Loja y madera Mi corazón se acelera Y es de mi sangre negra y hace tiempo Escuché decir a un uruguayo en San Telmo Mientras espero verte salir Loja y madera Y en tu barrio, en tu vereda Loja y madera Llegándome Loja y madera Loja y madera Che mira qué pasa Loja y madera Loja y madera Loja y madera Loja y madera Che mira Che mira qué pasa Que en la esquina de tu casa Los pibes de tu barrio se juntaron a encender Fuego, fuego, fuego Tando de toque guerrero Y en un pique cerdo el ruedo que te lleva al movimiento Che mira qué pasa Estás pasando por tu casa La compasa raza Ya parece que te abraza Pero la gente baila en masa Pasado y futuro en el presente es lo que pasa Suena, suena, es el toque del barrio Que te llevan a encender El ruido repicado Que vieron a este pasado Los que dejaron el legado Unos defienden su cultura Otros la exterminaron Loja y madera Me va, loca y madera, loca y madera Loca y madera, loca y madera Loca y madera, loca y madera Cuando un par y sin ti todo termina Un nuevo cuando me nace en la otra esquina Ahora que estoy, muy lejos del barrio Escucho tambores de distintos lados Revolución, fusión, va pasando de generación 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 Llegándome ¡Gracias amigos! ¡Muchas gracias Luis! ¡A ustedes!